En la novela El amor invencible tenemos en avances a Calixto presionando a Camila para revelar que Ana Julia tiene como verdadero padre a Gael, pero Camila no parece querer revelar nada, entonces en teoría sería Calixto la persona que lo haría. Más adelante Ramsés encuentra en la frase sobre que nadie se va a oponer a sus votos de matrimonio, pero en ese momento ocurre algo con su salud y cae, lo que me lleva a pensar que no va a poder renovar nada. Seguido a esto Columba va hasta la vecindad de Leona para confrontarla por lo que ha pasado con Gael y comienza una batalla cuando Columba lanza una roca por la furia que tiene al causar el divorcio y Consuelo también se une a la pelea, pero Columba sin importarle su fuerza empuja a Consuelo y ella cae, así que podría hasta demandar Consuelo a Columba a continuación David tiene otro de sus múltiples intentos por conquistar a Leona y la besa a la fuerza, a lo cual Leona lo rechaza y yo me pregunto cuántas veces va a tener que hacer David lo mismo para entender la realidad. Finalmente tenemos a Leona con su nuevo peinado que accede por fin a besar a Gael, pero ya no se sabe si es por su plan para destruir a los Torres Negro o es el plan de Gael o quién sabe qué es lo que va a pasar ahora. ¿Qué creen ustedes que ocurra en el siguiente capítulo? Díganme en un comentario y nos vemos en el próximo video.